Habla y habla, no se cansa de charlar, es argentino de alma, con un toque especial León el periodista en Colombia, encontró su hogar, con un corazón gigante, siempre listo para amar Se despertó América de Cali, sí, a tiempo, a tiempo y forma Se despertó América ayer una goleada en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Frente a Once Caldas, 3x0, válido por la fecha 19, la última de todos contra todos de la Liga de Mayor Y se aseguró el punto invisible ser cabeza de serie, así que todos contentos, felices América logró el objetivo, el punto invisible se queda en Cali Partido sufrido, partido complicado, hasta que apareció el capi Adrián Ramos Y también Jorge Soto, hay que decirlo Así que no sé por dónde empezar, si por el partido ganado o por la zona del grupo Vamos por partes Lo primero es que si pensaste que ser hincha de América Iba a ser para estar tranquilo, o ayer iba a ir, iba a ganar sentadito En tu butaca, en la tribuna Déjame decirte que no Déjame decirte que no América últimamente en los últimos años todo es sufrido, todo es complicado, todo cuesta arriba Pero la verdad que al final siempre se ve esa luz de esperanza, siempre se ve la alegría Si no se sufre, no vale Así que lo importante es que América ayer se apareció, no la Virgen, ayer se apareció Adrián Ramos En el momento más esperado e importante del partido Por eso siempre digo que al capi no hay que discutirlo Uno puede decir a veces, no está para los 90 minutos El tema de las lesiones Que tiene algunos altibajos Pero de ahí, como he escuchado esta semana A retirarlo, a acabarlo A que le hagan el partido despedida No muchachos, a veces no entiendo Esos comentarios que no suman Porque el capi siempre está El capi es un señor, nunca van a ver que le tira la hinchada Que le tira aquellos detractores Sin embargo el capi responde con goles Responde en la cancha Ah, que puede tener partidos malos, sí Pero el capi es el capi Siempre está en el lugar indicado Y nunca te deja pie Porque la victoria de ayer El triunfo y el punto invisible es gran parte de él Y Soto porque tapó el penal clave Cuando eso hubiese sido 1-1 Y quién sabe cómo terminaba la historia Por eso, así como a Soto lo mataron Después de la derrota con Junior Ayer, gran parte del triunfo O casi todo el triunfo también Es de Jorge Soto Que le va a servir mucho Para la confianza y para lo que viene Eso muestra que no hay que aniquilar Ni hay que matar, acabar a los jugadores Cuando todavía quedan los cuadrangulares Queda la semifinal frente a Bucaramanga Por eso hay que apoyar y alentar Y hablando del partido América Primero que no me gustaba esa línea de 3-5 Pero la verdad que me sorprendió Ha tenido muchísimas situaciones de gol Ha jugado un gran, gran, gran partido Para mi gusto Más allá de que no podía convertir Muchachos Qué manera de despilfarrar goles Por favor Y ni que hablar del tema de los penales Por más que Balanta me diga que se entrena y todo Una cosa es Bueno, está bien El penal bien pateado es el que es gol Si le rompe largo Le pega a colocar No importa Pero no podemos errar tantos penales seguido Incluso los últimos 3 Qué karma el tema de los penales Y ojalá que no se llegue a los penales con Bucaramanga Por favor, se los pido Porque la verdad que Le pitan un penal La pena máxima A América Y en vez de ser un alivio Es un problema Porque todos nos agarramos la cabeza Decimos ¿Quién lo patea? ¿Quién lo va a hacer? La verdad es que América Tuvo muchas situaciones Papula Este Pipe Goma Y todo Pero no podía convertir No sé si la desesperación Que América necesitaba hacer los goles Porque Boyacá Chico Le regaló el partido millonario Porque todo se empezaba a complicar Hasta que aparece como siempre El Capi En el lugar justo Mete ese doblete Después Duván mete el tercero Pero el Capi cumpliendo 300 partidos Y haciéndose presente Una vez que Este El conjunto de 11 caldas Terminó con 10 hombres Y América ya Respira tranquilo Se despertó Después de 7 fechas Revivió Llámenlo como quieran Pero lo importante Es que América Hoy Está En cuadrangulares Clasificó Segundo Por diferencia de goles Lamentablemente Independiente de Santa Fe Ganó hoy también Pero a mí la verdad Tocó el grupo Que yo quería El grupo que yo quería Era Tolima Que venga Junior Quiero la revancha Con Farías Y después de la 11 caldas Deportivo Pasto Me daba lo mismo Porque ayer América Le demostró que con Dairon Moreno Con Michael Barrio América le ganó bien A 11 caldas Y a Tolima También le ganó Villavicencio O sea que son rivales No digo accesibles Porque no hay que subestimar Pero del otro lado está Nacional Millonarios Santa Fe Y Pasto Imagínense lo que es Ese grupo Ese grupo El grupo de la muerte América le tocó Un grupo Más suave Pero eso no quiere decir Que no O que ya está en la final América tiene Contra Bucaramanga Que quedó afuera de los 8 Bucaramanga se va a jugar El todo por el todo El domingo Así que Tiene un partido clave Y después Juega Primer partido En Barranquilla Con Junior Importante no arrancar perdiendo Pero a ver Lo que a mí me importa Destacar de ayer Me encantó lo de Brian Medina Brian Medina hoy está No digo sé para titular Pero puede ser el primer Suplente por encima de Palacio O cualquiera de los otros El chico Los dos partidos que jugó La rompió Y me gustó que Papula Cansó Tuvo situaciones Fue distinto al del otro día Más parecido al de Pasto Y después entró Adrián Ancho Para rematar Bueno lo de Dubán Volviendo al gol Siendo importante Porque Dubán Es el goleador del equipo Me gustó también Lo de Valanta O sea Me gustó lo de Candelo O sea El equipo no jugó mal Ahora Ojalá sirva eso Para lo que viene Y si Parrafo aparte Me gustaría hablar Más allá de lo que dijo Ale Escobar Que puede tener razón Creo que tiene razón Y todos vamos a coincidir Pero en esto de tirar para adelante Yo creo que No sé si era el momento Pero a mí A ver Alex es voz autorizada El hombre que más veces Vistió en manto sagrado Él puede decir lo que quiera Y aparte tiene razón O sea El tema de que fue el momento Y hay que tirar para adelante Pero sí Un llamado a atención Ayer fueron ¿Qué? 7.000 8.000 personas Muy poco Ah Que quizás están esperando Para el partido Como Caramanga Que no hay dinero Que viene cuadrangulares Las boletas están baratísimas No hay excusa Para llenar Los tres partidos local Cuatro con el de Caramanga No hay excusa Hay que ir todos A comprar los abonos No sé Una entrada menos Para el concierto Yo no me meto En el bolsillo de nadie Cada uno decide Cómo hacer Pero me parece Que este equipo Que fue casi Durante todo el torneo primero Se merece Más que nadie Que lo apoyen Que lo acompañen Ayer fue Lamentablemente Fue tristísimo Ver La poca parcialidad Que fue de América Ayer en un partido Que era vital Importantísimo El apoyo de la gente Ojalá Que sea autocrítica Que se mejore A ver Desde la dirigencia No se puede decir nada Pusieron la boleta Re barata Dos por uno Te regalaban Si te abonabas Antes de las dos de la tarde De ayer O sea Qué más Ahora el hincha Me parece Que le debe responder Ah Que están dolidos Por la derrota Con el Cali Cuando estaban 30.000 personas Sí Pero ya está Pasado América hoy Tiene la misma chance Que los Siete restantes En cuadrangulares Y que los cuatro Que están en semifinales América está más vivo Que nunca En ambas competencias Así que De una De una vez Vayan a abonarse Alentemos Todo a la América Que se vienen Partidos cruciales Y si Dios quiere Creo que está Todo encaminado Para al menos Llevarse alguno De los dos Títulos Ojalá Que los dos Ojalá Que los dos Me dejan sus comentarios Qué le pareció El partido Cómo vieron el grupo Si le gusta el grupo No A mí me encanta Ese grupo Arroba Lionel Cerrudo En todas mis redes Y como siempre Gracias Gracias Por estar Del otro lado Haciéndome el aguante Chau